amigos y amigas de mascareando los saludo con el gusto de siempre les doy la más cordial bienvenida a su canal de máscaras luchimas en esta ocasión les comento que me acaba de llegar esta pequeña caja directamente de la paquetería la acaban de dejar en la puerta de mi casa por supuesto lo quería compartir con todos ustedes y una caja cuyo contenido se trata de un artículo que normalmente no acostumbro a coleccionar sin embargo bueno ahorita se los voy a platicar más adelante para que me den su opinión mientras tanto la voy a destapar muy muy rápido para que no se me desesperen los voy a invitar a que suscriban a mi canal de youtube que activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cada vez que suba algún vídeo que nos sigas en nuestras redes sociales en instagram en facebook que nos escribas alguna duda algún comentario cualquier cosa que quieras saber referente al mundo de las máscaras al mundo de la lucha libre que también estamos abiertos a escucharlos a leerlos toda crítica todo comentario son bienvenidos en este canal como se los mencionaba hace un momento esta cajita es muy especial ya que es un artículo que normalmente no acostumbro a coleccionar como ustedes saben casi siempre me llegan pues máscaras profesionales de lucha libre es algo que se encuentra de manera constante en mi colección pero ahora sí es momento de destapar destacar este pequeño artículo que está envuelto en esta cajita nada más y nada menos que una figura de acción del hijo del fantasma también conocido hoy en día en la empresa nxt una empresa de desarrollo de wwe conocido como santos escobar aquí está para todos ustedes para que sepan cómo es esta figura de acción que lo vean un poquito más de cerca si han pensado en comprarlo si han pensado de tenerlo en sus manos si lo han visto por ahí pues en redes sociales o en la página de compras de wwe aquí está para todos ustedes les voy a ser muy muy sincero amigos no sé si llamar este artículo coleccionable o no ya que como les menciono con anterioridad no acostumbro a tener este tipo de figuras en mis manos sin embargo por tratarse de este luchador al cual admiro y respeto desde hace muchos años desde que inició su carrera en el consejo mundial de lucha libre por supuesto quería tenerlo en mis manos además de pues de los detalles que le he visto a esta pequeña figura de acción de la marca mattel de la línea élite o elite como quieran ustedes llamarlo pero como se los comento la pues la calidad de los detalles es impresionante me llamó muchísimo la atención y bueno pues esta edición corresponde o hace alusión al campeonato de peso crucero que ostenta santos escobar el peso crucero que como ustedes saben comprende menos de 200 libras o menos de 100 kilogramos un cinturón que han ostentado grandes gladiadores y bueno pues aquí está amigos para que pueden ustedes checar y pues la calidad de los detalles que trae en el rostro la verdad es que es impresionante como como viene y bien definido en el cuerpo los tatuajes la incluso hasta en las manos como pueden ver tiene por ahí hasta las venas marcadas el vendaje el equipo muy muy detallado este cinturón que me encantó también cómo se ve y por supuesto la máscara es algo que me llamó mucho la atención una máscara que también poseo en mi colección en un momento se las voy a mostrar pero la calidad que trae en cuanto a detalles de la máscara también es de llamar la atención y bueno amigos pues la verdad es que no sé si sacarlo de este empaque como les comento desconozco un poquito de pues este tipo de figuras trae por aquí su certificado de autenticidad pero no sé si debería de sacarlo o no de el empaque algunos me han dicho que lo deje así que lo conserve como está para que no pierda su valor pero bueno ustedes escríbenme por aquí en los comentarios si lo debo o no destacar si es así pues créanme les prometo que voy a hacer una segunda parte mientras tanto les voy a poner por aquí la mascarita para que complete esta preciosa colección de uno de mis otros de la lucha libre santos escobar el hijo del fantasma un gladiador que mi parecer es de los más completos que hay hoy en día no nada más en méxico sino a nivel mundial un gladiador mexicano que ha dado mucho de qué hablar en todos lados pero bueno amigos créanme que estoy muy ansioso de querer abrir esta figura lo voy a dejar hasta aquí este vídeo para que ustedes me dejen su opinión si deberíamos o no hacer una segunda parte sacándolo de este empaque mientras tanto amigos por favor escríbanme sus comentarios ellos activen la campanita no se olviden de dejar algún comentario por aquí de seguirnos en nuestras redes sociales y de suscribirse a mi canal de youtube recuerden amigos que esto es mascareando y nos vemos la próxima